Muchachos estamos de vuelta con un nuevo episodio de ARK y este día tendremos el gran juicio ¿De qué se trata este juicio que habrá el día de hoy? Pues los que vieron el capítulo anterior sabrán todo lo que sucede alrededor de los Carnotauros Y del bebé que nació en este mismo capítulo pasado Que también debo decir que el capítulo anterior tuvo una cantidad inmensa de apoyo Un montón de likes, comentarios, más de 2000 comentarios me tocó leer Estuve como casi 15 minutos leyendo comentarios O sea, fueron un montón Y aparte de todo, en la mayoría de esos comentarios relacionados a todo lo que sucedió en este capítulo Que bueno, ya sabrán todo lo que pasó Y si no han visto el capítulo anterior pues tienen que ir a verlo para que sepan de qué se trata lo que vamos a hacer este día Y bueno, en la mayoría de esos comentarios me dijeron que hiciera este gran juicio en el cual se va a decidir el futuro de ese pequeñín Bueno, más que pequeñín, ya es todo un señor Pero bueno, ¿quién se encuentra en este gran juicio? Que de hecho, ahorita les voy a enseñar cómo quedó todo el juzgado Y bueno, primero que nada está la madre que es gladiadora Que también, ella no va a ser la juzgada Simplemente esto es un juicio para determinar con quién se va a quedar el pequeñín O con quién se va a quedar el carnotauro Y con quién va a crecer Y bueno, aquí tenemos a la madre La cual le fue infiel a nuestro querido gladiador Y estará representada por... A ver, le traje un abogado muy bueno Porque pues tampoco la pudiéramos dejar así como así Aquí está la reina también Que creo que la está apoyando Y bueno, el abogado será Sergio Sergio pues tiene pinta de abogado Aparte de todo Es que vean Está increíble Le puse esas gafas Y ahorita van a ver el abogado de gladiador Que es una locura Seguramente ya muchos sepan quién es Que de hecho Seguramente todos saben quién es el abogado de la otra parte Pero bueno Estos son la madre y su abogado Que es Sergio Y Sergio se ve tenaz Se ve que es un abogado inteligente Y no va a ser fácil de vencer Aquí está el público Representado por supuesto por el pueblo Están ahí pues los monos Está las águilas La familia de Alfred Y toda la pandilla Y de este lado Se encuentra nuestro querido gladiador Gladiador Gladiador, perdón Como sabrán Pues fue engañado por su mujer Y ahora lo que busca Es la custodia de la criatura Es cierto que es difícil Porque la madre tiene ventaja por encima Ya que pues es la madre De su hijo Pero Y además está bien representada Por un buen abogado Como Sergio Eh, mira Nos está escuchando Desgraciado Mira, mira Vean la orija, vean la orija Es que vean Miren, miren, miren Presten atención Que nos está escuchando El desgraciado Bueno Eh, hay que hablar con Más bajito muchachos Pero Nuestro gladiador No está solo muchachos Está representado Por el mejor abogado Que le pudimos encontrar Perrito muchachos Perrito Como saben Estudió leyes Y él es un profesional En esto de los juicios Así que Va a ser muy difícil Eh, el juicio Para, para la madre Porque en esta ocasión Pues el abogado De gladiador Es nuestro querido Perrito Que es un profesional Y va a ser difícil De que puedan vencerlo Aún así Pues Sergio También es un abogado De los buenos Bueno, no tan bueno Como perrito Pero ya veremos Que sucede Y de este lado Se encuentra El jurado El jurado Está integrado Vean las locuras Que se me ocurren El jurado Está integrado Por Capitán Rocky Eh, Katy Que también debe haber Eh, digamos Diversidad Entre hembras y machos Y por supuesto Está Alfred Este abogado Este juzgado Perdón Este jurado Es completamente imparcial No está del lado de nadie Así que Es el jurado más imparcial Que pudimos encontrar Digamos Van a ser sumamente justos Aquí por supuesto Está Taurita Que es la seguridad Este es como los policías Que están siempre Al lado de los juzgados O en los juzgados Para cuando Han escuchado esa típica frase De que Oficial Arreste a ese hombre Y bueno Perrito Como saben Es un profesional En esto de los juicios Y tendrá su Yo creo que ya tiene Preparado el caso Y seguramente Eh, lo traiga O lo ha traído Este día aquí Ante la corte Corte que está Por supuesto Eh, representada Por su máxima autoridad Que es el rey Y bueno muchachos Ha llegado la hora De que se determine El futuro De Es que me da un montón De risa ver a perrito Así con esas gafas Aquí está la máxima autoridad Que es el rey Eh, el cual pues Tendrá la última palabra Aparte de lo que diga El jurado Y bueno Eh, es que Me sigue dando risa Perrito Y también Sergio Con sus gafas esas Y bueno muchachos Ha llegado el momento De que se defina Este gran juicio Aquí está la madre Miren la madre La madre está nerviosa Está Ay no me quiten a mi hijo No sé qué Jejeje Vaya tonterías Que invento ¿No? Eh, bueno La última palabra La tendrá el rey Por supuesto Pero es importante También la opinión Que tenga el jurado Porque si el jurado Decide Que se quede De un lado O de otro La criatura Pues el rey Solamente va a dar Su visto bueno Y tendremos que obedecer También al propio jurado Para eso están ahí Pero lo importante Va a ser Escuchar los argumentos De cada abogado Que son los representantes Pues de ambas partes Me da risa Como quedó el juzgado Porque está como De las películas Pero bueno muchachos Ha llegado el momento De escuchar los argumentos Que cada abogado Tienen preparados Para este juicio Escuchemos Ok Pues parece que Sergio Viene Viene preparado ¿Eh? Uf Escuchen Presten atención A todo lo que está diciendo Jejeje Pues Sergio Ha mostrado sus cartas Muchachos Pero eso no es todo Porque ahora Es turno de perrito Va a mostrar sus cartas Ante el juzgado Y veremos Que es lo que tiene Que decir Perrito Inicia con todo Muchachos Uf Viene Viene con todo ¿Eh? Presten atención A todos los argumentos Que está dando ¿En serio? Es que es increíble Viene preparado ¿Eh? Madre mía Va a ser imposible Vencer a perrito Con estos argumentos Tan sólidos Que acaba de dar Realmente El juicio Va a ser muy difícil Que venzan a perrito Muchachos Porque lo que acabamos De escuchar Y sus argumentos Son sumamente sólidos Y válidos Para este juicio Y realmente Va a ser Duro de vencer Pero señoría Perrito Ha llamado A la acusada Bueno no es la acusada Pero perrito Ha llamado al estrado A la madre De la criatura Para declarar Así que es turno De que la madre Declare a su favor Y de sus argumentos Para que Pues no sé Para que no le quitemos A su hijo Bueno nosotros No se lo vamos a quitar Va a ser el juez El que decida eso A ver Pues vaya No ha dado Muchos argumentos El juez Ha escuchado Y perrito Que tiene que decir Alguna cuestión Algún cuestionamiento Pues vaya Eso que acaba Perrito Nos ha convobido A todos Y realmente Creo que la madre También se siente Apenada Por lo que hizo Aún así Sigue siendo La madre De su propio hijo Se está defendiendo Está diciendo lo mismo La madre Yo soy como el traductor Esto es un juicio De dinosaurios Y yo como entiendo A los dinosaurios Pues digamos que Estoy traduciendo Para nosotros Que somos humanos Bueno La mujer Ha dado Sus argumentos Principales Y Basta que Es que Primero que nada Tiene el juez Que hacer su análisis Y posteriormente El jurado Pero Ahora llega el momento De que Gladiador También dé sus argumentos De por qué se merece La custodia Del vegueño Vamos a ver Gladiador Que tienes que decirle A este público Está contándonos Una historia Muy conmodedora De cómo fue traicionado Muchachos Estoy llorando La verdad Es que Lo que acaba de decir Gladiador Me ha tocado el corazón Creo que nos ha conmovido A todos Estas palabras de Gladiador Pero ahora llega El cuestionamiento Del abogado De la contraparte Este abogado Es rudo No se tienta el corazón Está dando sus argumentos Sergio Y Y vaya Ha cuestionado A Gladiador De por qué se merece Por qué cree que se merece El La custodia Del hijo Pero Gladiador Prefiere no responder Esa pregunta Porque Él es más inteligente Tiene el asesoramiento De perrito Bueno, bueno muchachos El juez sigue Determinando Ya tendrá su Digamos Su momento Para dar El dictamen final Que también depende De lo que diga el jurado Que también está Escuchando atentamente Aquí está todo el jurado Por supuesto A ver Vamos a Vamos a escuchar primero Algunas palabras del juez Para ver cómo va Cómo va el asunto A ver A ver Señor juez Usted Diga ¿Qué le parecen Estos argumentos Que acaban de dar Los dinosaurios Bueno, los abogados Perdón Está analizando Está pensando ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está señalando Esto es una forma De expresar El descontento Del juez Ante esta situación Aún así Él tratará De ser imparcial Y decantarse Por Por la justicia El juez No está con nadie Él está con la justicia A ver ya Tranquilos Que al perrito No le pasa nada Ya saben que él es inmortal Pues el juez Está un poco enojado Porque no le gusta Que las parejas peleen Aún así El juicio Tenía que suceder En algún momento Y ha llegado el momento De que perrito Saque más argumentos Saque su as bajo la manga Bueno, más que as bajo la manga Perrito Se lo va a guardar Más adelante Para más adelante Uy, eso es un duro golpe Para la madre Perrito acaba de decir Que cómo podemos confiar En la madre Si traicionó A gladiador Cómo podríamos confiar Que sea una buena madre ¿Ha escuchado eso señoría? A ver muchachos No crean que No crean que bebo nada Ni algo antes De comenzar estos episodios Simplemente Son las tonterías Que se me ocurren siempre Bueno muchachos Ha llegado el momento De llamar al estrado A la criatura Ya que No, no, no No saben que vamos a hacer El juez Yo es porque entiendo Al juez Yo soy como que El asistente del juzgado Yo no estoy con nadie Yo soy imparcial Pero ha llegado Un momento En el que el juez Quiere ver Con quien Se quiere ir La criatura A ver No puede ser No puede ser Pues muchachos A pesar de Los duros argumentos De perrito Sólidos Y concisos Perrito Estaba pelando Muchachos Y el juez Tiene que tomar en cuenta También Todas estas Todos estos argumentos Válidos Que estaba diciendo Perrito Pero parece que El juez Se está decantando Por la madre Muchachos ¿Por qué? Pues porque está siendo Conmovido por esta escena Aparte La reina Está del lado De la mujer O sea Del lado De la De gladiadora Pues porque como mujer Se siente identificada Y tiene Le llega el sentimiento Al corazón Entonces Pues también El juez Se ve un poco Influenciado Por su propia esposa Perrito Tienes todo En tu contra Porque el juez Se está influenciando Por su esposa Y vamos a ver Que tiene más Que decir Perrito Está apelando Duramente Perrito O sea Él no se deja No se va a dar Por vencido En este juicio Y va a ser difícil Que lo Que lo lleguen A derrotar En este En este gran juicio Muchachos ¿Qué hace Perrito? Está señalando A Sergio ¿Qué está diciendo? Perrito está enojado Porque dice Dice que hay una Irregularidad En el juicio Muchachos No sé cómo Se me están ocurriendo Estas tonterías Muchachos Dice Perrito Que hay una Una gran Un gran fallo En este juicio Que se debe anular Pero a ver Perrito A ver Tranquilo Perrito A ver Es que A ver Es un abogado Pero tampoco Eso aquí Un gimnasta Que pueda girar Fácilmente A ver Primero Toma tu lugar Ya que como abogado Pues también tienes que guardar Cordura Perrito A ver Es que está enojado Porque se da cuenta Que el juez Está siendo influenciado Por su mujer Que está a favor De Pues de Gladiadora Y Perrito A pesar de eso Está dando su Estaba poniendo Todo su esfuerzo Para que Pues Gladiador Logre ganar el juicio Ahora viene la contraparte Sergio está también Apelando Las palabras de Perrito Pero parece que el juez Sigue Sigue Tomando en cuenta Los argumentos De la madre Perrito Tienes todo esto En tu contra Vas a tener que Sacar tu as Bajo la manga Para poder ganar Este juicio A ver Que dices Perrito Me está contando Un secreto Creo que me va a contar De que se trata Esto que acaba de decir De que hay una irregularidad En el juicio Y que se debe anular Que dices Perrito No puede ser Estoy escuchando Atentamente Las palabras de Perrito A ver A ver No, no, no Esto no es lo que yo Quería saber A ver Es que A ver Espera Estoy hablando con Perrito Muchachos Tranquilos Nosotros nos entendemos Es que me está hablando Al oído Por eso ustedes No lo escuchan A ver Ok Pues muchachos Me está diciendo Algo Que me está Me está dejando Impactado A ver No puede ser Muchachos Señoría Perrito Llama a declarar Nada más Y nada menos Que al abogado Sergio ¿Por qué? Pues porque Perrito Tiene un as Bajo la manga Y quiere que declare El abogado ¿Por qué? Pues porque Ahorita lo van a ver Perrito me ha contado ¿De qué se trata todo esto? Así que Vamos a llamar Al abogado Al estrado Y que declare Ante los cuestionamientos De Perrito ¿Eh? Así que Señoría Con su permiso Vamos a llamar A declarar a Sergio Y ahora Perrito Tiene un cuestionamiento Importante Para el propio Abogado Sergio Perrito A ver Vamos a ver ¿Qué tiene que decir Perrito? Le dije como 50 mil veces La palabra Perrito Pero no me rindo A ver Se ha Explotado O sea Acaban de escuchar eso muchachos Creo que yo Todos entendimos De qué está hablando Perrito Y de qué se trata Esta gran irregularidad Que existe en el juicio Muchachos El juicio Según Perrito Se debe anular Yo creo que Y yo estoy de acuerdo Bueno yo no puedo decir nada Porque yo soy imparcial Pero señoría Ha escuchado los argumentos De Perrito Y ahora él me tiene que decir algo Ok Ok Estoy escuchando muchachos Con atención a Perrito Perfecto Perrito muchachos Se jugará su última carta Y desenmascarar A este supuesto abogado Muchachos Señoría Que ha llegado Al juzgado Y a este juicio Bajo las influencias Del alcohol Señoría Perrito quiere que Inmediatamente se anule Este juicio Porque el abogado De la contraparte Viene completamente Borracho Y este juicio No puede continuar De esta manera Así que Muchachos Señoría El juicio Debe anularse Vaya tonterías Que me estoy inventando Señoría Yo creo que El argumento de Perrito Es muy válido Este supuesto abogado Y hasta levanta la oreja Ahí Haciéndose El no sé qué Señoría Yo creo que Debería hacer caso A los argumentos De Perrito Porque Este juicio No puede continuar No puede continuar Porque Sergio Que es Bueno Podrá ser abogado Pero viene Viene borracho Uf Muchachos Parece que Que pasa Parece que el juez Pues se ha Puesto furioso Porque eso es una falta De profesionalismo Por parte de Sergio Y bueno Sabemos que Sergio Pues tenía problemas Con la bebida Pero Jamás podíamos llegar A imaginar Que llegaría A un juicio Completamente borracho Así que ahora Lo que toca es Oficial Manny Saque a este hombre Del juzgado No queremos ver A este sujeto De vuelta Esta falta de profesionalismo Es inaceptable Así que Oficial Escolte a este hombre Fuera de este lugar Bueno muchachos Ahora que Perrito Ha logrado sacar Al abogado De la contraparte Toca Toca que yo Hable con el juez Porque Quiero Quiero pedirle Un receso Ante este juicio Porque a ver Señoría Le va a dar risa Esto que Esto que le voy a contar Y bueno Eh señoría Presta atención por favor Señoría Por favor Le voy a contar algo Que le va a dar risa Es una anécdota Un poco graciosa No me lo va a creer Pero es en serio esto Eh Que si Que si es en serio Mire yo andaba por aquí Estaba pues aquí Apoyando para el juicio Y toda la cosa Estaba aquí Pues muy contento Pero de la nada Me di cuenta que Que pum O sea Tiré todos los objetos Muchachos Seguramente se dieron cuenta Que accidentalmente Tiré todo el inventario Que tenía Y señoría Le pido de favor Que dé un receso Para que pueda ir a casa A recuperar algunos objetos Eh Yo creo que Usted estará de acuerdo Usted es un juez muy 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 bueno Y bueno Espero su apoyo Que dice usted señoría Dice que si Ok Muchas gracias señoría Así que ahora toca ir a casa Recuperar alguna de las cositas Que perdimos Eh Por armas y cosas Eh ¿Quién me lleva a casa? Capitán no me puede llevar Porque está ahí Eh Con el Que por cierto Falta escuchar El veredicto Del jurado Eh Bueno vamos a pedirle Es que me da risa Por todas las tonterías Que estoy diciendo Y sobre todo Lo que más me da risa Es voltear a ver siempre A perrito Y verlo con esas gafas Bueno vámonos a la casa Porque tenemos que recuperar Algunas de las armas Que perdimos Y bueno vámonos directamente A esa zona Y muchachos La verdad Espero que les estén gustando Todas estas tonterías Que me invento Ya saben que El objetivo de esta historia Y de esta serie es No sé Pasar un buen rato Entretenerse y todo No es tanto de Supervivencia Ni tantas cosas Ya saben que este canal Bueno Estos videos no son tan enfocados En sobrevivir Sobrevivencia pura Más bien está enfocado A Pues a crear esta historia Alrededor de nuestros dinosaurios Y estas locuras Que siempre se ocurren Se nos ocurren aquí Pero Pues si Ese es el objetivo Y la verdad Estoy contento Porque el capítulo anterior Fue una locura O sea La cantidad de comentarios Que leí fue impresionante Eso si Por cierto Por cierto Por cierto Se me estaba olvidando Decirles Que no le he puesto nombre Al Al Carnotauro bebé Porque la mayoría De los nombres o ideas Que me pusieron En el capítulo anterior Eran para macho Es cierto que hubo por ahí Uno que otro Que si se dio cuenta Que era hembra Y me puso nombres de hembra Pero en la mayoría De los comentarios Que leí respecto al nombre Para el bebé O para el hijo De los carnotauros Eran para macho Los nombres Y es hembra Entonces Ustedes Pónganme que idea Porque yo quiero tomar en cuenta La opinión de la mayoría Y podría Podría ya haberle puesto el nombre Pero no lo quiero hacer Porque digamos Quiero tomar en cuenta La opinión de los demás O sea De la mayoría Entonces Por eso no se lo he colocado Aún así Algunos si me dieron Algunos nombres o ideas Para hembra Pero no se preocupen De todas formas Yo leí su comentario Y o sea No saben el tiempo Que me costó leer Todos los comentarios Porque eran O sea Dos mil comentarios O sea Bueno Al principio Me leí Primero cuando iba Más o menos En 700 comentarios Y después Los volví a leer Ya cuando iba Como en 1950 Y tantos comentarios Y la verdad Fue una locura Seguramente Cuando vean este video Ya habrá mucho más Pero aún así Ya los habré leído Porque me va saltando La notificación Y yo los puedo leer Todo el tiempo Que estoy Porque casi todo el tiempo Estoy checando el canal O los comentarios Y toda la cosa Y no se preocupen Yo cualquier cosa que pongan Que sea siempre En buen sentido Sin insultos Y que sea relacionado A los videos Cualquier cosa que pongan Yo tengan Tengan la completa seguridad De que lo habré leído Y hay cosas que a veces piden Que pues no puedo hacer Porque a lo mejor La serie ya va muy avanzada O porque son cosas Que ya hicimos Y que a lo mejor Es gente que va llegando nueva Y que no Digamos No ha visto que Algunas de las cosas Que me están pidiendo Ya las hicimos O por ejemplo Ideas que yo voy a tomar Para a lo mejor Otra temporada Y para siempre tomar en cuenta Todos los comentarios Y digo Yo digo todo esto Porque ya saben Que yo soy una persona Que le presta Muchísima atención Al tema de los comentarios Y tomar en cuenta La mayoría De las ideas Que me dan En los mismos Y para esto Pues siempre trato De digamos Ser justo Y tomar en cuenta La opinión de todos Y aún así Hay de vez en cuando Algunas ideas Que me dan Como que yo las llevo Más allá Porque digamos Ustedes me dan una idea En un comentario Y yo lo que hago es Ok La tomo la idea Pero a lo mejor De esa idea Desprendo otra Y gracias a su idea Que me dieron Pues están viendo Cosas que hacemos aquí En los videos Como por ejemplo El tema del juicio El tema de O sea Prácticamente casi Todo lo que hago aquí En la serie Todo Todo lo que hacemos Se desprende De propias ideas Que ustedes ponen Pero que a lo mejor Yo las llevo más allá Pues con esta imaginación Que tengo Y estas locuras Que se me ocurren Y bueno Eso es ese asunto Muchachos Bueno muchachos Pues ha llegado el momento De saber El dictamen final Del jurado Ellos han votado Y sabremos Con quien se va a quedar La criatura Si con gladiador O con gladiadora Cada uno dará Su voto Que de hecho Ya lo tienen por aquí Vamos a ver Nada más Por quien han votado Comenzamos Y el primer voto Es para gladiadora Capitán se ha decantado Por gladiadora Quiere que ella Sea la Que cuide a la criatura Gladiador Rocky quiere que Gladiador se quede Con la custodia Pues por supuesto Sabemos que Rocky Por ahí tiene una amistad Con gladiador Es su amigo Y esto era de esperarse El voto de De Katy Gladiadora Es el voto femenino Apoyando a la mujer Y ahora Todo queda en tus manos Alfred Y en las manos de Alfred Queda el futuro De ese pequeñín Bueno ya ni tan pequeñín Porque ya está el tamaño De sus padres Y se caga ahí La hija de perrito Pues Alfred Por quien has votado Gladiador Muchachos Tenemos un empate Tenemos un empate Y saben que significa esto Bueno no significa esto Que se acaba de hacer aquí Alfred Significa que la decisión final La tiene el juez Señor juez Todos estamos ansiosos Por saber Que es lo que usted Decidirá Ante esta situación Tan complicada Porque los argumentos De perrito El caso que ha Preparado perrito Ha sido increíble Ha logrado vencer Al otro abogado Imagínense Perrito es tan buen abogado Que logró echar Del juzgado Al abogado contrario Y bueno El juez está Digamos analizando La situación Es que me da risa Lanzar esas rocas A lo mejor a ustedes No les da tanta risa Pero es que a mi Me causa mucho humor Como salen ahí volando Pero esperen muchachos Creo que el juez Me quiere decir algo A ver señoría De que se trata Lo que usted está pensando A ver A lo mejor ustedes No lo escuchan Porque me lo está diciendo En el oído Ok señoría Pues señores Tengo una noticia Que darles Acérquense todos Como hizo las manos Bueno señoras y señores El juez me ha dicho algo Que nos va a dejar Locos a todos Porque el tiene Una información Que nadie de nosotros Tenía No sabemos que tipo De fuentes tiene El rey O el juez Porque pues El está muy bien Conectado El tiene Muchas Muchas influencias Por aquí Y bueno El tiene una información Que nadie de nosotros Conocía hasta el momento O a lo mejor Es un comentario Que leí En el episodio anterior Que me dijeron Pero El juez Ha dicho Que ninguno de los dos Tiene la razón Ninguna de las partes Porque según él Hay una información Adicional a todo esto Que lo que realmente Pasó Fue que un oviraptor Ustedes saben Que los oviraptors Tienen la habilidad De volver más fértiles A los animales Que tienen cerca Y como saben En el hábitat Tenemos oviraptors Que andan por ahí Entonces volvieron más fértiles A los animales O sea Prácticamente no fue culpa De la esposa De De gladiador Fue más culpa De los oviraptors Pero El juez Me ha ordenado Personalmente A mí Para que lleve a cabo Una investigación rigurosa En el episodio de mañana Y digamos Comprobemos Esta teoría Si es cierto Pues Esto le dará Un giro inesperado A todo esto Y también Espero que en los comentarios Ustedes me digan Que les parece Que si esa información Es cierta Que hacemos Dejamos a la criatura Con la madre O intentamos Que gladiador Perdone A gladiadora Y se vuelva Una familia de nuevo Yo creo que sería La mejor idea Pero eso va a depender De la investigación Rigurosa Que vamos a tener El día de mañana Y bueno muchachos La verdad Espero que les haya gustado Este episodio Ya saben Toda la cantidad De locuras Que se me ocurren Pongan en los comentarios Si creen Que tengo imaginación Porque A veces A veces Se me va la cabeza Con tanta tontería Y bueno Aparte de todo Pónganme Sus ideas de nombres Para La La gladiadora Iba a decir La carnotauro Que tenemos Es que se me olvida Que es hembra Y también En el episodio anterior Me pusieron un montón De ideas de nombres Pero les digo Es hembra Así que necesita Un nombre de hembra Y bueno Ustedes Pónganme También Que les parece La idea Y todo lo que les he preguntado Así que Pues yo con esto Me despido Muchachos Aquí con El poderoso Abogado Perrito Un saludo Y eso es todo